Ok, te quiero hablar acerca de lo que son las habilidades blandas y las habilidades duras. Tal vez nunca lo habías escuchado antes, pero las habilidades duras son todas aquellas que la mayoría de las personas se enfocan, que es la parte intelectual, que hablemos otro idioma, que sepamos de matemáticas, que sepamos de computación, que sepamos de español, gramática, etc. Las habilidades blandas son esas que son intangibles, que tienen que ver con los valores, la actitud, la disciplina que cada persona pueda tener, y son intangibles, sin embargo son muy necesarias. Esto lo comento porque me ha alarmado mucho ver y escuchar padres de familia, que obviamente son más jóvenes que yo, que están entre los 30 y 40 años, que ellos dicen, es que no le puedo quitar el celular a mi hijo, o no lo puedo desprender de la pantalla porque se pone muy mal. Mi pregunta simple es, bueno, ¿quién les dio la pantalla? O sea, ¿quién paga el internet? Pues los papás. Entonces, ¿por qué dicen que no les pueden quitar eso? Bueno, lo dicen porque el niño se pone mal, obviamente ya les tomó la medida, se pone berrinchudo, y los papás lamentablemente, con todo respeto, también son adictos a las pantallas, también son adictos al internet, entonces, ¿cómo le puedo quitar o restringir el internet si ni yo mismo me lo puedo restringir? Es como decirle a tu hijo que no fume, pero tú fumas, no puedes prohibirle a tu hijo algo que tú haces también, y es donde los padres pierden el sentido de la autoridad, y es algo que sí es muy preocupante. Yo soy de otra generación, ¿sí? En mi época, pues obviamente no había internet, no había esas cosas. Había otras trampas también, porque siempre ha habido trampas para mantenernos entretenidos en el desarrollo humano. Antes era la televisión, afortunadamente en mi época y en mi ciudad había muy pocos canales que se podían ver, entonces, pues bueno, eso fue una ventaja comparado con la gente de la capital, que tenían más disponibilidad de canales. Sin embargo, el entretenimiento es un negocio muy lucrativo, porque las personas gastan cantidades impresionantes por la diversión, por el entretenimiento, por el ocio. Y la verdad es que hemos dejado a un lado la parte educativa, pero sobre todo la parte de las habilidades blandas de las que te estoy hablando. ¿Cómo quieres que tu hijo aprenda a concentrarse si todo el tiempo lo tienes pegado a una pantalla o a un videojuego o a una tablet, etcétera? Nosotros los maestros competimos terriblemente contra todos esos dispositivos. No podemos hacer que los alumnos se mantengan atentos a nuestras clases. ¿Por qué? Porque obviamente es más divertido, es más relajante estar viendo videos, imágenes, colores, que estar escuchando a un tipo como yo hablando largamente y explicando movimientos que los hacen, pero sin la actitud, sin ganas. Es terrible porque, lo dije antes y lo vuelvo a decir hoy, yo he sido informático, trabajé muchos años en la parte de ingeniería de sistemas y telecomunicaciones y he visto cómo la tecnología está creciendo impresionantemente, mientras que la inteligencia natural de los seres humanos va en decadencia. Y esa inteligencia natural de la que yo hablo es lo que yo le podría decir, la universidad de la vida, el desarrollo de las habilidades blandas de las que estábamos hablando al principio, donde los hijos respetan la autoridad de los padres, acatan las reglas, aún con todo y berrinche, donde el padre se mantiene firme y no claudica porque sabe que es por el bien de su hijo. Muchos padres dicen que aman a sus hijos y no dudo que sí los amen, pero también esos padres no saben amar a sus hijos, ya que en realidad no quieren lidiar con estar peleando con el hijo en disciplinarlo. Y aparte, como lo ven sufrir, entre comillas, digo, no se está muriendo de hambre, el niño, pero prefieren mejor ceder a sus caprichos con tal de que el niño no sufra, pero en realidad es un amor totalmente egoísta, porque estás pensando en ti, no estás pensando en tu hijo. Tú no vas a ser eterno, tú vas a morir un día y tu hijo va a ser un adulto que no va a saber resolver sus problemas, que no va a saber salir adelante. Y si tú lo dejas al azar, pues bueno, no sé cuál va a ser el futuro realmente de tu hijo, aún con todo y carrera universitaria, aún con todo y maestría y doctorado y que hable dos, tres idiomas, si no tiene las habilidades blandas, si no se sabe relacionar, si no se sabe ser responsable de sí mismo, difícilmente va a lograr la felicidad que tú quisieras que tuviera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!